Las personas con discapacidad suponen para las empresas una oportunidad real de negocio si atienden sus necesidades con una oferta de productos y servicios diseñados con criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. Esta es una de las conclusiones que se derivan del estudio El mercado potencial de las personas con discapacidad en España. Oportunidades para la creación de valor compartido, realizado por Fundación ONCE en colaboración con ESADE Business School y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERN. Este trabajo acaba de ser presentado en una jornada del Foro Inserta Responsable, celebrada en Madrid bajo el título El talento diverso como fuente de innovación hacia el mercado potencial de clientes con discapacidad y necesidades especiales en España. La secretaria y directora general de FSC INSERTA, Virginia Carcedo, ha asegurado que las empresas inclusivas lo son también con sus productos. Las empresas y sus cadenas de valor no solamente son importantes desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del engagement y del cambiar el mundo. Una empresa no solamente influye con sus productos, sino influye también en las políticas que para su implementación realiza. Y si sus políticas son inclusivas, sus productos serán inclusivos, sus clientes serán inclusivos, su cadena de valor será inclusiva y la sociedad y el mercado que lo conforma pues serán inclusivos. Para el presidente del Fermi, Luis Cayo Pérez Bueno, el talento diverso incorpora un ensanchamiento de la actividad empresarial. Aporta un ensanchamiento de la actividad empresarial que no puede estar focalizada en lo tradicional. Si parece que la innovación es la salida o la condición de supervivencia de la sociedad y de las organizaciones humanas, entre ellas las económicas, sin innovación, sin abrirse a todo lo que hay en la realidad social, creo que las empresas estarán haciéndose un flaco favor a sí mismas. Por tanto, el talento diverso, el talento distinto, tiene que insertarse en la cadena general de producción económica, de valor económico. Y creo que quien no lo haga, quien no apueste desde ya, pues estará en peores condiciones de competencia y en peores condiciones de dar satisfacción al consumidor. El estudio pone de manifiesto cómo el avance de la RSC ha contribuido a posicionar a las personas con discapacidad como un nicho de mercado al que prestar servicios y proveer de productos adecuados. En este sentido, el papel de las pymes resulta fundamental por su capacidad de innovación y gestión para dar solución adaptada a cada segmento de mercado. Ismael Valles, coautor del estudio, ha hecho una serie de recomendaciones para que las personas con discapacidad sean un grupo de consumidores preferente. En primer lugar, es poner el foco en las necesidades. Es decir, muchas veces lo que estamos viendo es que existen muchos desarrollos, muchos productos, muchos servicios, pero que se ponen en marcha sin tener en cuenta las necesidades de las personas. Y por tanto, el enfoque a la necesidad es clave para que estos productos sean desarrollados y luego encuentren una demanda en el mercado. Este es el primer punto. En segundo lugar, todo lo que sería el papel de las asociaciones en el sentido de impulsar una mayor participación de las personas con discapacidad en los procesos de co-creación con las empresas de todo este tipo de soluciones. Los ejecutivos entrevistados para la realización del estudio se han mostrado dispuestos a colaborar con las distintas asociaciones para identificar oportunidades de negocio en productos y servicios de uso universal o adaptado que les reporten un beneficio mutuo. El informe señala que hay que identificar estrategias de valor compartido que permitan desarrollar soluciones que faciliten la inclusión de forma rentable. El presidente de CEPIME, Antonio Garamendi, ha hablado de la importancia que tiene para las pymes la inclusión de la diversidad. La diversidad realmente supone el 8,5% de la población española y no solo supone el que tiene que estar integrado al mundo del trabajo porque aporta desde el punto de vista de innovación, puede aportar mucho, sino que además es un sector en sí mismo. Es un sector donde también hay que profundizar porque hay servicios, hay mejoras para la sociedad que por un lado son oportunidades para la empresa. Yo creo que la suma de esos dos conceptos es lo que tiene que hacer que todo el mundo esté integrado en un mismo concepto. El acto ha contado con un panel de directivos en el que se han compartido buenas prácticas de empresas punteras en lo referente a la inclusión del talento diverso como estrategia empresarial. Han intervenido el vicepresidente del grupo VIPS, Miguel Ángel García, la directora de RSC de Alcampo, Yolanda Fernández, la directora de proyectos sociales de la Fundación Vodafone, Mar Fernández, y el director de cultura corporativa de Repsol, Jaime Martínez. Este último ha explicado cómo incorpora Repsol la diversidad a su cadena de valor. Bueno, la gestión de personas con capacidades diferentes aporta primero un buenísimo resultado, o sea que el resultado a nivel de trabajo es excelente. Después aporta un cambio dentro del clima laboral de la compañía y aporta la diferencia de puntos de vista de personas que han tenido que afrontar problemas difíciles durante su vida y tienen otra manera de ver las cosas que nos ayudan a resolver nuestros propios problemas. El foro Inserta Responsable de Fundación ONCE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de RSED. Forman parte del foro Inserta Responsable más de 80 empresas y entidades líderes en su sector.